Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La alianza entre los gobiernos de Rusia y Nicaragua involucran al país suramericano en la crisis que se vive en Ucrania de manera importante. El internacionalista y profesor universitario Félix Arellano explica a la Voz de América que el gobierno de Nicolás Maduro puede sentirse fortalecido ante la sensación de triunfo que ha emitido el presidente Vladimir Putin, que ha recibido total apoyo de Maduro, y resalta que se trata de un conflicto delicado y plagado de incertidumbre. Los beneficios geopolíticos económicos que podrían darse para Venezuela por el aumento del precio de la energía, todo eso a mediano plazo puede cambiar, porque el conflicto en Ucrania puede ser largo, costoso, difícil, porque Occidente puede reaccionar también militarmente, y porque si Rusia queda aislada del sistema financiero internacional, no va a poder ayudar mucho a la crisis financiera venezolana. En tanto, Andrey Servín, analista internacional y director de CRIES, ve todavía improbable que desde el punto de vista militar y geopolítico pueda haber mayor presencia rusa en territorio venezolano. Por lo menos no hay una retórica clara que realmente refuerce esa línea, más allá de esas declaraciones esporádicas hablando de un aumento de la presión militar en la región o del apoyo de Maduro hacia el régimen de Putin. Entonces, no me adelantaría en ese aspecto. En nombre del pueblo venezolano, Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, respaldó al gobierno y al pueblo de Ucrania tras lo que calificó de injustificada y atroz invasión militar llevada a cabo por Rusia. Mientras, el Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó su preocupación por el agravamiento de la crisis en Ucrania y aseguró que promovido por Estados Unidos, la OTAN ha quebrantado los acuerdos de Minsk. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. La ofensiva militar rusa en Ucrania concentra la atención mundial y desde Bolivia se percibe con mucha atención en el ámbito económico considerando la cercanía del gobierno del presidente Luis Arce con Vladimir Putin. En entrevista con la Voz de América, el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gares Rodríguez, dijo que existirá un impacto global en las economías, pero detalló algunas repercusiones específicas en el caso boliviano. El principal producto que importamos el año pasado fue la gasolina por 15 millones de dólares y diésel por 10 millones de dólares. En nuestras exportaciones vendimos 13 millones, en los cuales el carbonato de litio significó un poco más de 4 millones y luego viene la carne, ganado bovino, que han bordeado los 3 millones de dólares. Indudablemente estos flujos se van a ver afectados. Por otra parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Rolando Kemp, dijo que el conflicto entre Rusia y Ucrania influirá en el precio internacional del gas. Vamos a tener un mejor precio del gas porque ya ha subido el petróleo más de 100 dólares. Esto favorece las exportaciones. Lamentablemente es parte de los ingresos del gas. Tenemos que subvencionar el diésel y la gasolina. Rusia considera a Bolivia como un socio prioritario en América Latina, sobre todo luego de que ambos países estrecharan vínculos en 2021 con acuerdos de explotación de litio y gas. Y aunque la cercanía es más a nivel económico, también la relación se ha fortalecido durante la pandemia del COVID-19 con la exportación de más de 2 millones y medio de 12 millones. Mientras la invasión rusa continuó en Ucrania, la Asamblea Nacional de Nicaragua recibió la visita del presidente de la Duma Estatal de Rusia, el equivalente a la Cámara Baja del Poder Legislativo en ese país. Yechislad Bolodín llegó a Nicaragua para reforzar las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. En un discurso que pronunció ante los miembros de la Asamblea Nacional y otros funcionarios del gobierno, el alto funcionario ruso se refirió a la crisis entre su país y Ucrania, apoyándose por una intérprete, dijo La decisión de nuestro presidente Vladimir Putin de llevar a cabo la operación pacificadora tiene la intención de prevenir la catástrofe humanitaria y también prevenir la guerra a gran escala. La población de Ucrania no tiene que temer. La ofensiva militar rusa-Ucrania ha impactado al mundo. Sin embargo, el presidente de la Asamblea Legislativa nicaragüense, Gustavo Porras, saludó la presencia de la delegación de Rusia y les transmitió el mensaje de respaldo del presidente Daniel Ortega. Sea usted bienvenido a esta patria de Sandino y transmitimos el cariño del Frente Sandinista y el cariño del comandante Daniel y la compañera Rosario. Analistas políticos estiman que el rol de Nicaragua en la tensa situación actual en Europa del Este es ser un instrumento de provocación hacia Estados Unidos y que los países alineados con Moscú en Latinoamérica tendrán que evaluar las graves consecuencias diplomáticas e incluso económicas de mantener estos lazos políticos e ideológicos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua. Una tensa situación se vive en Colombia ante el paro armado de tres días ordenado por la guerrilla del ELN, atentados a la infraestructura vial y energética del país, ataques a la fuerza pública y varios hechos terroristas que dejan siete personas heridas es el saldo de la escalada violenta que el presidente Iván Duque atribuyó a intereses políticos en favor de un determinado candidato presidencial. Eso es lo que hace el terrorismo, cobarde, miserable y que quieren ahora tratar de combinar todas las formas de lucha. Que digan a quién le están haciendo campaña, que digan cuál es el interés que tienen electoral. En el mismo sentido se pronunció el ministro de Defensa, Diego Molano, quien además rechazó el planteamiento del candidato presidencial Gustavo Petro para otorgar un perdón social al ELN en un evento al gobierno suyo, lo cual Molano calificó como una propuesta sospechosa. Sin embargo, consultado por la Voz de América, el analista político y profesor universitario Carlos Arias calificó las expresiones del gobierno como irresponsables. Me parece atrevido señalar que esto sea una línea ideológica directamente asociada con un actor político legal que esté discurriendo o haciendo política desde el discurso de la lucha de clases. Esto es más una acción bélica intencionada, que tiene unos intereses políticos electorales, pero que no necesariamente es revolucionaria o ideológica. El analista Arias dijo que por el contrario el accionar terrorista del ELN puede beneficiar a los candidatos de extrema derecha, que reclaman volver a la política de seguridad democrática del gobierno del expresidente Álvaro Uribe, que se caracterizó por una acción militar fuerte contra los grupos alzados en armas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. En el último mes se incendiaron 800.000 hectáreas de la provincia de Corrientes, en la Mesopotamia Argentina, una de las regiones de mayor biodiversidad de Sudamérica. El daño sobre la flora, la fauna silvestre, los productos agropecuarios y las poblaciones representa el 10% de la superficie de la provincia y más de 35 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Adela Benítez, una trabajadora rural entre lágrimas, dijo que nunca vio un desastre de tal magnitud. El veterinario Andrés Palazzo remarcó que el fuego ha consumido humedales, pastizales, plantaciones, bosques nativos y reservas ecológicas únicas. Es una fotografía del espanto, de la cantidad de animales muertos, no solo silvestres, sino animales de producción. No tenemos que darle de comer, porque es probable que la semana que viene llueva, pero no llueve pasto. Llueve agua y vamos a tener que esperar muchos días. Solo la lluvia puede controlar esta catástrofe y colaborar con los brigadistas que han llegado desde todo el país y también desde Brasil, Paraguay y Bolivia, reconoce el jefe coordinador de la Federación de Bomberos, Ramón Paredes. Dependemos de la naturaleza que nos ayude y nos ayude el tiempo con la lluvia, porque hay una realidad. No se va a pagar todo, porque es imposible, es muy grande. Por los daños generados en este incendio, se abrieron varias causas penales y el Congreso Nacional citó al Secretario de Medio Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, para que brinde explicaciones en medio de un duro cuestionamiento al Gobierno Nacional por la ejecución del presupuesto y la falta de recursos para enfrentar estos incendios forestales. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina. Miles de ucranianos están ahora en refugios habilitados para protegerse de los ataques aéreos que acompañan la ofensiva militar rusa sobre el país y las estaciones subterráneas de los metros y otros túneles sirven para que estos ciudadanos se protejan y esperen lo peor. Agencias de cooperación de la Organización de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales, paralelamente, están alertando sobre una migración masiva de ciudadanos de Ucrania, nacionales y de otras nacionalidades que se convertirán en refugiados debido a la invasión rusa a Ucrania y que, según cálculos preliminares, podría alcanzar a 5 millones de personas. La ofensiva militar ha planteado ya la escasez de combustible en los suministros médicos y de primera necesidad y también el dinero en efectivo. La portavoz de la Agencia de Refugiados de la ONU, Xavi Amantú, dijo en rueda de prensa en Ginebra que al menos 100.000 personas están desarraigadas en Ucrania después de huir de sus hogares, mientras que varios miles ya cruzaron a países vecinos como Moldovia, Rumania, Hungría y Polonia. Por su parte, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo hoy que está profundamente alarmada por el ataque militar de la Federación rusa contra Ucrania y, a través de un comunicado, dijo textualmente, esta acción militar viola claramente el derecho internacional y pone en riesgo innumerables vidas civiles y añadió que la protección de la población civil debe ser una prioridad. En tanto, Hungría ha extendido la protección legal temporal a los ucranianos que huyen de la invasión rusa y el gobierno anunció que todos los ciudadanos ucranianos que lleguen de ese país y todos los ciudadanos de terceros países que residan legalmente allí tendrán derecho a protección, mientras los países de Europa del Este se preparan para la llegada de refugiados a sus fronteras. En tanto, la Guardia Fronteriza de Polonia dice que unas 29.000 personas recibieron autorización para ingresar a través de la frontera terrestre del país con la vecina Ucrania, justo el día que comenzó la invasión rusa de ese país. Antes de eso, hubo unas 12.000 entradas diarias promedio desde Ucrania a la Unión Europea y a Polonia a través de puntos de control terrestres, marítimos y aeroportuarios, según estadísticas de la Guardia Fronteriza. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. El Nasdaq y el S&P 500 terminaron con fuertes alzas el jueves tras un cambio dramático desde el comienzo de la sesión cuando el presidente estadounidense Joe Biden reveló nuevas y duras sanciones contra Rusia, después que desde Moscú se ordenara una invasión total de Ucrania. Los índices que se vendieron al comienzo del día con la noticia de la invasión rusa de Ucrania alcanzaron máximos de sesión tras los comentarios de Biden. Nasdaq cayó más de un 3% en la apertura. El Dow también terminó en territorio positivo. Después de consultar a sus homólogos del Grupo de los Siete, el presidente Biden anunció medidas para impedir la capacidad de Rusia de hacer negocios en las principales monedas del mundo, junto con sanciones contra bancos y empresas estatales. El presidente Biden anticipó que se están evaluando y plantearán más sanciones en los próximos días. Sin embargo, ninguna sanción va dirigida al propio Vladimir Putin y aún no se considera desconectar a Rusia del sistema bancario internacional Swift en medio de diferencias entre Estados Unidos y sus aliados y críticas internas de que debería haber hecho más. Los precios del petróleo en ambos lados del Atlántico saltaron brevemente por encima de los 100 dólares por barril a sus niveles más altos desde 2014. Sin embargo, se dieron gran parte de sus ganancias después de que el presidente Biden dijo que el paquete de sanciones está específicamente diseñado para permitir que continúen los pagos de energía. Luego de estas afirmaciones, el precio del petróleo estadounidense se ubicó en 92 dólares con 81 centavos, 71 centavos más en el día, muy por debajo de los 100 dólares con 54 centavos con lo que había empezado el día. Rusia y Ucrania son importantes productores no solo de combustibles sino también de granos y otros bienes. Una guerra podría entorpecer las cadenas de suministro como también las sanciones impuestas a Rusia por Occidente. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Ya la tarde está sobre Kiev y desde la madrugada las sirenas no han dejado de sonar advirtiendo que la capital ucraniana está bajo ataque luego de que las fuerzas militares rusas extendieran la ofensiva hacia la urbe apuntando a la población civil, según denunció el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Las sirenas también se escucharon en Lviv, una metrópolis al oeste del país y cerca de la frontera con Polonia, estado miembro de la Unión Europea y donde muchas de las embajadas extranjeras se han reubicado temporalmente. Ante el avance de las tropas rusas en territorio ucraniano y sus fatídicas consecuencias, por ahora una imparable invasión en la que al menos 130 personas han perdido la vida, incluyendo bajas civiles. La comunidad internacional busca soluciones para restaurar la paz en Europa del este. De este modo, los jefes de Estado y de gobierno de la OTAN se reúnen hoy por videoconferencia para abordar la crisis y estudiar una respuesta a las acciones ejecutadas por el presidente ruso Vladimir Putin. La alianza militar está decidida a reforzar militarmente su flanco en el este de Europa, incrementando su capacidad defensiva en aquellas naciones miembros que comparten frontera con Rusia y Ucrania. A pesar de que tanto Estados Unidos como la Alianza Atlántica descartan el envío de tropas a territorio ucraniano, sí consultarán el artículo 4 luego de que varios países miembros lo invocaran. Este principio establece que las partes consultarán entre sí cuando, a juicio de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad se vea amenazada. En tanto, los líderes ucranianos piden apoyo mundial a medida que continúan defendiéndose de la invasión rusa. El presidente Zelensky en una comparecencia televisada lamentó estar solos ante una guerra e insiste en cuándo Ucrania podrá formar parte de la OTAN. Sin embargo, no obtiene respuesta. Aseguró que todo el mundo tiene miedo, a la vez que se mostraba crítico con la alianza. Esta mañana estamos solos defendiendo nuestro país como ayer. Las fuerzas más poderosas del mundo nos observan desde lejos. Las sanciones de ayer han logrado persuadir a Rusia. Vemos a nuestros cielos y sentimos en nuestro suelo que no son suficientes. Con estas declaraciones, el mandatario ucraniano manifestó su descontento con la respuesta internacional a la crisis que vive Ucrania, mientras las naciones aliadas de Occidente, lejos de cambiar su estrategia, continúan imponiendo sanciones económicas sobre Rusia. El presidente Joe Biden recalcó que sus efectos no serán inmediatos, sino que tomará tiempo. Hemos diseñado intencionalmente estas sanciones para maximizar un impacto a largo plazo en Rusia y minimizar el impacto en Estados Unidos y nuestros aliados. Y quiero dejar en claro que Estados Unidos no está haciendo esto solo. Durante meses hemos estado construyendo una coalición de socios que representan más de la mitad de la economía global y para aplicar el impacto conjunto de nuestra respuesta. Paralelamente y mientras Estados Unidos continúa negándose a enviar tropas, manifestó señales de preocupación por la posibilidad de que Kiev pudiera caer rendida ante el ejército ruso en cuestión de pocos días, luego de que en el mayor ataque militar en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, Rusia tomara el control de la antigua central nuclear de Chernóbil tras una feroz contienda. Un giro en la narrativa bélica que pone de manifiesto los potenciales peligros de esta guerra, no solo para Ucrania, sino para la estabilidad europea y la seguridad internacional. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Las estadísticas de los contagios, hospitalizaciones y muertes por el COVID-19 y sus variantes Delta y Omicron muestran un descenso en las últimas tres semanas y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC, anticipan que emitirán nuevas directrices sobre el uso de mascarillas, mientras ya algunas ciudades han tomado la decisión unilateral de permitir a sus ciudadanos no utilizarla o dejarles a ellos la decisión personal de utilizarla. La directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky, aseguró en las últimas horas sus consideraciones sobre el tema. No creo que hoy sea el día para quitarse las mascarillas si tenemos en cuenta los números actuales, pero también sabemos que esta enfermedad tiene una dependencia local y eso es que depende mucho de lo que esté ocurriendo en todo el país y esto es desigual. Según cifras oficiales, las personas que reciben una primera dosis de inmunización en el país cayó a su punto más bajo desde que comenzaron las inoculaciones en diciembre de 2020, lo que limita la esperanza para poner fin a la pandemia. Tal es el caso de Hamilton, una pequeña ciudad de apenas 30.000 habitantes ubicada en el estado de Alabama y allí solo 14 personas se presentaron en el Centro de Salud del Condado de Marion para recibir su primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 durante las primeras seis semanas de este año. Esta increíble situación fue detallada en un escrito hecho a mano por las enfermeras del lugar y cuenta que lo más extraño es que mientras los habitantes de esta pequeña ciudad manufacturera del sur de los Estados Unidos llenaban las salas de urgencia del hospital con contagios y aumentaba el número de muertos debido a que el COVID-19 estaba en su punto más alto, las personas ignoraban totalmente los mandatos de vacunación y las normas mínimas de distanciamiento social, a tal punto que los restaurantes de la ciudad estaban llenos de personas sin mascarillas. Al parecer, esta es la radiografía de cómo el entusiasmo por la vacunación ha ido mermando en el país, ya que muchas personas se niegan a vacunarse o a usar la mascarilla ante una falsa creencia de una inmunidad colectiva. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el jueves nuevas sanciones contra Rusia en un intento en conjunto con la OTAN por aislar y reprimir las acciones militares del presidente ruso Vladimir Putin, esto tras invadir Ucrania. Dijo que se aseguraban de que Putin sea un pare en el escenario internacional. Las naciones que apoyen estas acciones de Rusia quedarán manchadas por sus asociaciones. Así lo sentenció Biden en una rueda de prensa que se llevó a cabo desde la Casa Blanca. Estados Unidos además impedirá transacciones en dólares a Sberbank, el banco más grande de Rusia, y sus filiales. Se sanciona también por completo al BTV Bank, el segundo banco más grande de Rusia, y otros tres bancos rusos. En detalle, se congelan los activos en Estados Unidos de estos bancos y se prohíbe a entidades y personas estadounidenses hacer transacciones con ellos. El mandatario estadounidense descartó que las tropas estadounidenses participen en el conflicto armado en Ucrania y solo reaccionarían para defender a sus aliados en la OTAN. Con ese objetivo, el presidente ordenó el envío de otros 7.000 soldados a Alemania en caso que el conflicto se expanda más allá de las fronteras ucranianas. Entretanto, el senador demócrata de Nueva Jersey, Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, pidió el jueves al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, imponer más sanciones contra Rusia y el propio presidente Vladimir Putin. El senador dijo en un comunicado que aunque las últimas medidas anunciadas por la Casa Blanca fueron pasos críticos, el presidente Biden no debe alejarse de otras opciones. El legislador mencionó una sanción al Banco Central ruso, excluir a Rusia del sistema de pago SWIFT y sancionar al propio presidente ruso como medidas que se pueden tomar para privar a Putin y su círculo más cercano de sus activos. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Joconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del camino que sigue la pandemia del COVID-19 que a través de sus variantes continúa produciendo contagios, aunque ahora en menor escala y también una disminución en las hospitalizaciones y muertes. Mientras la Organización Mundial de la Salud advierte sobre una disminución general de cifras en las últimas tres semanas, hay una creciente preocupación sobre la subvariante del Omicron que está presente en varios estados del país. Y para hablar sobre inmunidad y variantes, nuestro colega Anthony Belchi entrevistó al experto Andrés Vecino, investigador de sistemas de salud en la Universidad Johns Hopkins. Técnicamente, una endemia, que es hacia donde vamos, porque el virus va a convivir con nosotros de aquí en adelante por muchísimos años, ocurre cuando las tasas de transmisión son predecibles, cuando las podemos predecir. En el pasado, hace tres meses no podemos predecir esta ola de Omicron, hace un año no estamos prediciendo la ola de Delta. En el momento en el que las tasas se vuelvan predecibles es cuando podemos decir que estamos ya en una endemia. Eso puede variar a través de los países, hay países que pueden tener más infección previa o más vacunación y por tanto pueden llegar a esa endemia antes, otros quizás no tanto. Hemos visto países que han retrasado su vacunación, por ejemplo, y que han tenido pocos casos durante estos dos años, que ahorita es cuando están teniendo problemas. En general, los países de la región tuvieron altas tasas de infección previas, tienen una vacunación, digamos, que va avanzando y por tanto uno esperaría que lleguemos a una endemia, ojalá pronto. Ahora, es difícil predecir eso porque si apareciera otra variante, en particular una variante que escapa a la inmunidad de las vacunas actuales, ojalá no sea el caso, pero podríamos llegar a un punto en el cual esto de alguna manera comience de nuevo. Entonces, por eso es que es tan importante que el mundo entero se vacune para que si toda la población está vacunada, el riesgo de variantes sea menor. Por un lado, si podían aparecer variantes más severas, porque aparentemente, si echamos la vista atrás, todas las variantes que han aparecido, aparentemente parece que son menos agresivas. Si no hubieran vacunas, la variante Omicron podría ser una amenaza aún mayor para la población. Si no hubiesen vacunas, probablemente Omicron hubiese sido mucho peor, claro. Y ese es justamente el punto. Es muy difícil evaluar en este punto, con tanta población vacunada, tanta población infectada previamente, que además, como no sabemos si se infectó o no, porque no hemos contado esos casos, es muy difícil saber qué tan grave hubiese sido. Pero digamos que es una señal de alerta el hecho de que Omicron escapa parcialmente a la inmunidad. Es decir, las vacunas hacen que las personas reduzcan su riesgo de hospitalización, reduzcan su riesgo de muerte. Eso no hay ninguna duda, incluso con Omicron. Pero las personas igual están contagiando. Y vemos lo que en inglés conocen como los breakthrough cases, ¿no? Como que los casos en los cuales las personas, a pesar de estar vacunadas dobles o incluso con booster, se infectan. Y eso es posible que lo veamos con una nueva variante y con cualquier nueva variante. Y eventualmente esas nuevas variantes pueden llevar a, digamos, a que tengamos un escape real de las vacunas y que las vacunas no sean tan efectivas y tengamos que crear nuevas vacunas. Es por eso que, por ejemplo, que los productores de vacunas de mRNA están tratando diseñar ya vacunas específicas para Omicron. Entonces yo creo que el mundo está más preparado hoy en día, pero no suficientemente. Y si no vacunamos a todo el mundo, existe el riesgo que aparezca una variante que nos lleve de alguna manera a primera base. ¿Podría aparecer una nueva variante más agresiva que fuera una amenaza? Yo haría una anotación en eso. Las variantes previas no son menos agresivas. Lo que algunas personas creen, y es difícil con los datos actuales todavía, es que Omicron de hecho es menos agresivo. Pero de nuevo hay que tener cuidado con esa afirmación. Ahora, ¿si variantes más agresivas pueden venir? Sí, por una razón. Porque el virus evolutivamente lo que él trata es de encontrar la forma de volverse más transmisible, de enfermar más personas. Entonces las ventajas evolutivas del virus están basadas en su transmisibilidad y quizás, por ejemplo, que parece ser lo que pasa con Omicron, puede ser transmitido antes de tener síntomas. Esas son ventajas evolutivas que tiene Omicron versus otras variantes. La gravedad en sí misma, dado que ocurre tan tarde, porque la gravedad hemos visto que ocurre entre la primera y la segunda semana de infección. Realmente no se vuelve un elemento de ventaja evolutiva del virus. Entonces, perfectamente, si es mucho más transmisible y si es más o menos agresivo, probablemente realmente no hace mayor diferencia la evolución del virus y por tanto podría ser mucho más agresivo. Era Andrés Vecino, experto e investigador de sistemas de salud en la Universidad Johns Hopkins, comentando sobre el COVID-19 y el momento en el que podría empezar a retroceder. Esto fue Conversando con la Voz de América Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.